Mateo Ricci fue un sacerdote misionero jesuita que evangelizó la China. Nació en Macerata, Italia el 6 de octubre de 1552. Estudió en la escuela jesuita de su ciudad y a los 16 años viajó a Roma donde estudió Derecho. En 1571 ingresó a la Compañía de Jesús y se volvió un gran estudioso de las matemáticas y la astronomía. En 1577 solicitó formar parte de una expedición misionera a Asia y al año siguiente llegó a Goa, en la India, donde se ordenó sacerdote. En 1582 viajó a China, donde aprendió la lengua nativa para la evangelización. Llegó a ser conocido como el maestro Li Mateo o simplemente Li por su erudición. El padre Ricci escribió el primer catecismo chino de la historia, compuso la primera obra cartográfica en China, enseñándole al mismo emperador que China no era el centro de la tierra. Tradujo al latín las obras de Confucio y adaptó las formas litúrgicas a la mentalidad de los chinos. El Papa Benedicto XVI, al conmemorar el cuarto centenario de su muerte, ha recordado al padre Ricci como modelo de diálogo y de respeto con las otras creencias, que realizó un gran trabajo de inculturación del cristianismo en China. El Papa Benedicto XVI Juan 14 15 16